Schwab reconoce que la crisis consiste en la escandalosa concentración de la riqueza mundial en manos de una reducidísima élite de megabillonarios, mientras la pobreza de la mayoría de los seres humanos crece y se ahonda hasta límites insostenibles. Esto genera polarización y descontento y debilita la estabilidad y la permanencia del modelo capitalista. Reconoce Schwab que la actual pandemia ha agudizado notablemente el problema, pero que no es su verdadera causa. Surge más bien por el mal funcionamiento del sistema en su conjunto y es por ello que la solución exige una revisión total y el reinicio, la refundación del capitalismo. Su meta, en suma, es salvar al capitalismo mediante el reinicio de sus actividades bajo una lógica totalmente renovada. Para ello, Schwab ve también signos alentadores en la crisis actual, nuestra rápida adaptación a cambios radicales, la disposición masiva a prescindir de costumbres y comodidades arraigadas y sobre todo que los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios para el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables como los ancianos.